Es lo típico, amigo. No me voy a dejar indimiado por este juego de mierda. ¡Ay, Dios! ¡La puta que me parió! Eh, bueno. He estado viendo cosas y la verdad es que no les voy a mentir de que sé cómo funciona el juego porque es... Bueno, acá tengo que... Amigo, la verdad es que hubo unos lagazos terribles en el sentido de un bajón de FPS. Antes de comenzar, antes de abrir la puerta, porque supongo que después de abrir la puerta yo no hay opción y ya no hay para explicar. Bueno, yo me voy de acá. Un saludo. Adiós. ¡Abranme, hijos de puta! Bueno, ya. Con dos huevos vamos a abrir la puerta y para los que no sepan y viven debajo de una piedra, literalmente el juego se llama Dorps. Dorps o Dirt, como se diga. La verdad es que en inglés es muy malo. Y hay que pasar por estas puertas con números. Y pues... Es como una carrera. Bueno, digamos que es una carrera, amigo. Pero, gente, algo que me encanta del juego este es que literalmente cada habitación es distinta. Por ejemplo, si tú te mueres, te va a dar... O sea, te va a tocar otro instinto y no es lo mismo repetitivo una y otra vez. También vi que se podían esconder... Uno se podía esconder en la... En la... Abajo de las camas. Amigo, whatafu, amigo. Está re turbio, amigo. Amigo, no sé si escucharon eso, pero... La verdad es que me dio bastante miedo. Y... Yo soy una persona que digamos que... Digamos que... Digamos que soy... Digamos que soy una persona que se asusta demasiado rápido. Y por ahora todo va bien, todo correcto. Yo que me alegro. Ok. Eh... Adiós. Amigo, qué miedo. Fuck. Amigo, no me gustan los ruidos. Fuck. Ahora qué hago, amigo. Te lo juro. Es que estoy cagado. No, amigo. Es que... Es que yo no sé cómo he explicado, pero soy un cagado, amigo. Soy un cag... Soy un cagado, amigo. Y... Y me asustan son los sonidos. No lo visual en sí, en general. Me asustan son los sonidos, amigo. A ver, que vuelva la luz acá. Ábrete. Que volvió la luz. Es que soy un cagado para los sonidos, amigo. Terrible. Bueno, como les vengo diciendo de que, gente... Eh... Bueno, como les vengo diciendo... Eh... Disculpen si... Disculpen si el video está un poco laggy. Bien, chabón. Cuando viene el chabón, abre la siguiente puerta, amigo. Y a eso es a lo que me refiero, amigo. Qué cagazo. Y cuando parpadean las luces... Es porque viene el chabón. O cuando se empieza a escuchar eso de... Lo que veo, no he encontrado nada todavía. Ok, encontré la llave. ¿Y sabes qué? Me voy de acá, amigo. Pero de la manera más espectacular. O sea, la manera más espectacular, no. Esto es la manera más rápida posible, amigo. Porque la verdad es que... Qué cagazo, amigo. Lo que más me asusta es como un terror psicológico. ¿Me entiendes? Aparte de que el monstruo se persigue. Este es un monstruo. Es como un terror. ¡Ay, Dios! Joder, amigo. Me cagó eso. No me lo esperaba. Ya sabía que eso sucedía, amigo. O sea, ya sabía que estos se podían caer estas cosas. Pero no me esperaba de que iba a ser acá. ¿Me entienden? Por ahora no viene el bicho. Ábrete. Viene el bicho. Sí. Vamos, 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 vamos. Salgo. Ok. Cámara. Camp of man. O sea, no entiendí. O sea, algo así como... ¿Qué es ese sonido? La puta madre, amigo. No sé para qué me pongo a jugar esto. En la noche. Por ahora no sale la parte en que hay que correr. Bueno, creo que ya sí es la parte en que va a aparecer. Bueno, vi un clip donde aparecía como un chabón viniendo de acá. Sale. Y hay que correr como loco. Lo creo que es... Ay, tal vez. Ay, ahora sí, ahora sí. Corre, 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 corre. Esta parte es re turbia, perdón. Siempre derecha, siempre derecha, siempre derecha, siempre derecha. Pero no te quedes ahí, pelotudo. Siempre derecha, siempre derecha. Siempre derecha, siempre derecha. Siempre derecha, siempre derecha. Siempre derecha. Puta madre. Siempre derecha, se laguea todo el juego. Siempre derecha. Pero vale. Pero... Ok, ok. Amigo, logre pasar eso, amigo. Sigo. Ok, ganzúas, amigo. Re bien. Por lo que vi, las ganzúas solo se pueden usar una vez. Y, por ejemplo, ahí hay un punto donde nos da paja encontrar las llaves. Y pues... Uy, alto el 660. Y me lancé ahí, amigo. Bueno. Eh... Puta madre, amigo, la verdad. 38 yo solo, eh. O sea, puerta 38 y yo... Teniendo en cuenta que lo estoy haciendo yo todo solo. Por ahora no viene el... No prende. Amigo, no. Amigo, la escuridad. Amigo, mi peor enemigo. Uy, como... Ay, Dios. La puta que me parió, amigo. Me recago eso. No, 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 no. Amigo, no. Te lo juro. Yo no puedo con esto, amigo. Yo no puedo con esto. No, amigo. No puedo avanzar más. Te lo juro. Yo no puedo, amigo. Te lo juro. No puedo. Yo no tengo... De paso que... Aparte de que yo no tengo experiencia... Que yo no puedo irme. No tengo experiencia en esto. En estos juegos. Encima se me va a acabar el mechero. La puta que me parió. Voy a... Voy a... Voy a bajar un poquito que me queda. Amigo, te lo juro. Por Dios que me... Me re... Se vio todo laggeado encima. Entra, 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 entra. Amigo, te juro que me asusta más la araña esa de mierda, amigo. Ok, creo que puedo aplicar la ganzúa, amigo. Que paja. O puedo, creo. Vamos, no seamos tan flojos, amigo. Oh, what the fuck. Creo que está acá. No. ¿Aca? No. Ok, aquí está. Menos mal que no... Puse la ganzúa, amigo. O sea, menos mal que no usé la ganzía. La ganzúa. Otra vez. Otra vez. No, déjate de joder, amigo. Esto es un... Esto es un... Es que no quiero entrar, amigo. Es que yo a los espacios oscuros. No, no, no. Digamos que no me llevo bien con esos espacios. Vamos. No, déjate de joder, amigo. Es por acá, es por acá, es por acá. Yo lo he visto, ya lo he visto. Ya he visto esa escena. O sea, ya he visto esa escena. Entonces, sé que fue ese recorrido. Pero la verdad que... Viene otra vez el chabón. Este chabón no se cansa, ¿eh? No se cansa. Cuando venga el rojo, salimos. Ahora sí, sal, 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 sal. Estamos en la cincuenta. A partir de ahora, es full try hard, la verdad. Porque llegamos a la cincuenta. No me la contéis, amigo. Yo no me acuerdo qué hay que hacer acá. No me la contéis. Creo que no hay que verlo. O ir agachado. Ir agachado y no hacer ruido. Oye, ir agachado. Y ir agachado para que no me vea. Supongo... No, me da con... Ya me quiero cortar los huevos, ya. O sea, encuentro la puerta. Hay clave. No me la puedo creer. Esto es una puta broma de mal gusto. Una puta. Esto es una puta broma de mal gusto. Puedo usar la ganzúa, che. Esto es una puta broma de mal gusto, amigo. No puedo usar la ganzúa, amigo. La puta que me parió. ¿De dónde coño voy a conseguir yo la puto... El puto código? Creo que... Por ahora no me ha notado. Lo cual quiere decir que si tú hay agachado y me quedo quieto cuando el chabón pasa... Pues... No me noto. Porque como veo, no tiene ojo. ¿Me entiendes? Puedo deducir eso. No tiene ojos. No me la conté que va a pasar justo por ahí. No. No me lo hice. Amigo. Amigo, literalmente... No hice nada, amigo. ¿Cómo que...? ¿Me estás jodiendo, amigo? No, dale, amigo. Dejate, joder. No, mataron a Tom. No, Tom. No. Bueno, ya fue.